Y por ella trae alegría al carnaval Con su gente por los barrios a celebrar Y por ella la nueva historia te contará Cuando la magia del candome vuelvo a brillar Es el rey, es el rey, es el rey del candome Es el rey, es el rey que nos vino a buscar En un modo de fantasías un rey nos atrapó Llevando a la comparsa hacia un pasado de tradición Basado en las denuncias por ser innovador Atrapados en el tiempo por el eco de un tambor Es el rey, es el rey, es el rey del candome Es el rey, es el rey que nos vino a buscar Música Y por ella fue llevada a un pasado de tradición Basado en las denuncias por ser innovador En un mundo de fantasías un rey nos atrapó Y por ella trae alegría al carnaval Con su gente por los barrios a celebrar Y por ella la nueva historia te contará Cuando la magia del candome vuelvo a brillar 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 Un enigma son los que inventaron el corte. Y ese es el único hilo conductor en esto que ya es un profundo y oscuro misterio. Despiértelos, despiértelos, dije. Pero, chichipelo, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, termino la sienta, dale, 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 vamos a levantarlo todo, vamos, vamos, termino la sienta, dale, 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 dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, 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 mirá. Quiero hablar con el jefe de la cuerda. ¿Estás riendo? Quiero hablar con el jefe de la cuerda, dije. Anda vos, anda vos, anda vos. ¡Toto! Sí, anda vos que vos hablas bien. No, para, para. Pero es blanquito, es chiquitito. ¿Cómo eso va a ser el jefe de... Buenas noches, señor. ¿Usted quién es? Yo soy Toto. El vocero, sí. El vocero. El vocero de la comparsa. El vocero, dije. Tienes vocero. ¡Que desaparezcan! ¡Que desaparezcan! Sí, vení pa' acá. ¡Para, para! ¡Que yo lo hice! ¡Por favor! Quiero al jefe de la cuerda o los hago desaparecer a todos. Lo quiero ya. ¡Despiértelo! ¡Para! ¡Despiértelo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Soltame! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Soltame, hacerme el favor! ¿Qué pasó? ¿Se dio una paloma? ¡A la mierda! ¿Y ustedes? ¿Ustedes quiénes son? Acá el único que hace las preguntas soy yo. Sí, ojito, que es el único que hace las preguntas. ¿Usted quién es? Yo soy Julio, el jefe de cuerda. Yo soy Rey Candombe. Y él es Congo. Mi mano derecha. Encantado, Candombe. Encantado, Tongo. ¡Congo! ¡Con K! ¡Con K de kilo! ¡My name is Congo! Y bueno, le tengo que hablar en inglés. Si tienen vocero, capaz que salen varios idiomas. ¡Yo, Congo! ¡Basta! Discúlpeme, señor Congo, Candombe. La verdad que le agradecemos muchísimo la invitación. Veo que los muchachos están locos de la vida también, pero nosotros nos tenemos que ir. Nosotros estábamos haciendo el desfile de llamada, en realidad. Y de repente caemos acá. Es una joda de canela, esto. De ninguna manera, señor. Yo los traje al pasado por denuncia de nuestros ancestros. La comparsa será juzgada. Y si no demuestran cumplir con las tradiciones de nuestra cultura, el Candombe, se quedarán aquí en el pasado para siempre. Pero es que justamente ahí está el error. Nosotros no hicimos nada. Escúchame una cosa. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir a desfilar. ¿Me entiendes? ¿Sí? No quieren desfilar. Vamos a ir a desfilar. Yo soy el único que va a decidir si ustedes pueden desfilar o no. Serán sometidos a distintas pruebas e interrogatorios. Y deberán superarlas. De lo contrario, desfilarán, sí. Pero con nuestros ancestros... No. 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 Van a desfilar. No. 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 Cuando la luna de febrero nos ilumine con su luz, las estrellas con su brillo un mensaje nos darán. Son artistas que marcaron un camino de libertad por las calles de Montevideo, donde bailaron el milongón. De sembriantes caderas y con la sonrisa eterna, diosa del candombe, rosa luna, el gran bailarín Carlos Salvín Pirulo y la danza de Beba Piris, Juan Ángel Silva y su morenada, José de Lima con su serenata. Quedarán en la memoria los recuerdos que ya no están de personajes del candombe con una historia sin un final, que fueron parte de la cultura que es el candombe del Uruguay. Artistas de la calle que en febrero renacerán. La perla negra del tango, inolvidable, lágrimas ríos, ingeniero del tambor, artesano de las lonjas, Juan Velorio, Rodolfo Rodríguez, el pelado, el pintor de candombes, Pedro Figari. ¡Gracias! Las luces, plumas y tacos de la única, Marta Gularte, el hermano de los negros, de Casapueblo al medio mundo con su inseparable tambor, el maestro Carlos Páez Vilaró, la magia de mi morena, en el recuerdo de la querida Doña Tona. Un camino nos han marcado y en la memoria quedarán por las calles de Montevideo donde bailaron el milongón. Mi milongón, milongón, milongón de los recuerdos, milongón, 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 milongón. ¡Gracias! 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 ¡No puede creer! ¡Horrible! Horrible. ¿Vos te acordás, Congo? Lo que eran nuestros tiempos, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo olvidarlo, mi querido amigo? En nuestra juventud jamás se nos hubiera permitido modificar nuestro toque. ¡Nos mataban! ¡Nos mataban! ¡Exactamente! ¡Esta gente no puede desfilar nunca más! ¡Se tiene que quedar aquí en el pasado para siempre! ¿Pero no le parece que será mucho, mi rey? ¡No, que no desfilen más! ¡Que no desfilen nunca más! A ver, tráeme ese fenómeno de Julio que lo quiero deshaciar. ¡Julio! 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 ¡Vené para acá! 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 Se lo ofrece ahora al dueño de... ¡Ve! ¿Cómo que dueño? ¡Es rey el hombre! ¡No sea atrevidito! ¡Discúlpeme que se lo ofrece a su Alteza! ¡A ver! Miren, lo mandamos llamar porque queremos conocer ¿Cuánto sabe usted del candombe y nuestras tradiciones? Escúchenme una cosa, mi rey. Les juro por ello que a mí me encantaría quedarme a charlar con ustedes acerca de nuestras raíces y de lo más hermoso que tiene el carnaval, que es el candombe. Pero nosotros nos tenemos que ir. Nos van a descalificar. Nos dejamos para después. ¡Ahí está! Nos dejamos para después. Nosotros vamos, desfilamos. Después vengo yo solo y hablamos de lo que ustedes quieran. Hablamos de nuestros ancestros. Hablamos de nuestros pasados. Le conseguimos un laburo a Pablito en Uber. ¿Qué era? Pero no, mi rey. Pero este tiene más parla que Pinocho Sosa, el de los híngaros. ¿Se acuerda cuando lo trajimos para acá? De ninguna manera, señor. De ninguna manera. Si pensaron que me iban a amedrentar con el milongones, están muy equivocados. Están muy equivocados. Está todo muy lindo. Pero no me alcanza. No alcanza. Por el momento no están mis planes que la comparsa regrese. No están los planes. Pregunte lo que quiera. Vamos arriba. Vamos arriba, negro. A ver, señor Julio. Usted que está tan interesado en llegar a tiempo a su desfile. Dígame, ¿cuándo fue que nacieron las llamadas? Según relato de Isidro de María, en el año 1760, los amos permitieron a los esclavos poder reunirse una vez a la semana en sus tambos, canchos o candombes. Y así fuimos ganando las calles. Hasta lograr festejar todos juntos el 6 de enero en el marco de San Baltasar. También cuenta la historia de que en el año 1867 irrumpió, por primera vez en el carnaval, una comparsa de negros lugolos. Es el que escribieron ustedes. A ver, Julito, vos que decís saber tanto. Decime, ¿qué significado tiene la palabra candombe? Candombe viene el prefijo K-indombe. Ken kimbundu dialecto significa reunión de negros. O cosa de negros. Está decidido. Esta gente no sale nunca más. Se van a quedar acá en el pasado para siempre. Pará, candombe. Escuchame. ¿Cómo no te vayas? Este tipo está enajenado con nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Lo único que hace mi morena es llevar alegría por los barrios, papá. Vení, vení que te quiero mostrar una cosa. Vení, sí. ¡Alegría, mi morena! Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, 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 cha. ¡Esta! El candombio ha crecido y por el mundo lo encontrarás Son cuerdas de tambores con un toque particular La cultura representa con el ritmo de su tambor Son trevos unuguayas que por los pueblos disfrutarás Chico repica y piano y la madera con su cha-cha Cha-cha-cha, a ver, mi, poré, era esa La cuna del candombio por sus calles celebrará Los barrios Sur y Palermo a las llamadas recibirá La fiesta ya se va armando con toda su tradición Los vecinos se acercan para seguirnos todos al son Les hace sensaciones con rebeldía y mucha pasión ¡Eso! Son las llamadas y el cuerpo nos vibra de emoción Con el toque de la comparsa que por la libertad luchó Hoy son sonidos urbanos de una nueva generación Cándome para todos, sin raza, sin distinción Mi morena les canta al ritmo de su tambor ¡Eso! Cha-cha, mi morena ¡Esa es la alegría de mi morena! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicalacum, calaca... ¡Vamos! ¡En la boca! ¡Vamos! Chicalacum, calaca... El candombio ha crecido y por el mundo lo encontrarás Son cuerda de tambores con un toque particular La cultura representa con el ritmo de su tambor Son tribus uruguayas que por los pueblos disfrutarás Chicos, repica y piano y la madera con su cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha Un aplauso para la cuerda de mi morena Alegría, alegría, mi morena Eso Un aplauso para la cuerda de mi morena Un aplauso para la cuerda de mi morena Un aplauso para la cuerda de mi morena Un aplauso para la cuerda de mi más Un aplauso para la cuerda de mi morena Un aplauso para la cuerda de mi morena Porque hay un montón de información para poder transmitírsela a las futuras generaciones Por ejemplo, en internet tenés todo ¿Todo? 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 Todo, absolutamente ¿Vos me querés decir que yo puedo ver cómo está África acá hoy en día? Por ejemplo ¿Y puedo ver cómo está mi pueblo? También puedo ver cómo está tu pueblo ¿Y puedo ver cómo está mi gente también? Sí, Conguito, puedo ver cómo está tu gente también, no hay ningún problema Sí, sí Y decime, Julito ¿Puedo conseguir novia también acá con esto? Julio, Julio ¿Qué estás haciendo acá, Kenia? ¿No te querés que te caerás con las chiquilinas? ¿Pero de qué aire me estás hablando? ¿De qué aire me estás hablando? ¿Qué te pensás que se encontró tu oxígeno acá? ¿Me estás jodiendo? No, mi amor, solo que se le voy a tomar un poco de aire No, mi amor, nada Mi amor, nada Si yo te digo que te quedes con las chiquilinas ¿Te quedás con las chiquilinas? ¿Qué te pensás que soy tarado que andas coqueteando acá? Volví por donde llegás Tú te hago un croquis No, dejá de decirme lo que tengo que hacer, Kenia Te lo pido por el amor de Dios Volví con las chiquilinas, se acabó No me toques No me toques Pará un poquito, vos, Julio, estás zarpado, muchacho ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué te venís con sermones? Volví con los muchachos, hazme el favor Pero tratala bien, vos Es una compañera de nosotros también ¿Pero desde cuándo te metés en lo que no te importa, hermano? ¿Desde cuándo? ¿O te importa a mi mujer? ¿Es eso? ¿No ves que estás zarpado, pelotudo? ¿No ves que es una compañera de nosotros? Vos sos mi hermano, loco ¿Qué estás haciendo? ¿De qué me venís, hermana? ¿Estás con mi hermano? Vení, pata Hay novedades Apareció el Toto Dice que es el vocero de una comparsa Con una gran bandera de mi morena Habla de historias de otros mundos Del rey candome Nadie le creyó nada, lo mandaron a mirar de vos Sí Pero yo vengo por otra cosa, gente Vengo por eso Que acaban de ver ¿Saben qué? No da pa' más Violencia Maltrato Chicos Chicas Por los casos que salieron mal Y por los que todavía no salieron Vamos a cortar Con cosas como esas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ustedes Ustedes vieron todo lo que estaba pasando, ¿no? Sí lo vieron, pero no hicieron absolutamente nada El único que saltó fue él Ustedes Ustedes están tan en falta como Julio Ustedes Con esa actitud Y con ese silencio También son cómplices Ustedes también son violentos Y vos, Julito ¿Qué estás haciendo? Si vos no sos así ¿Cómo vas a maltratar a una mujer, Julio? Todos venimos de una mujer Por eso las mujeres Hay que entenderlas Hay que respetarlas Hay que quererlas Hay que amarlas, Julio No te quiero volver a ver así Por favor Reaccioná No, perdón, chef Perdón Perdóname, negrita Por favor, te lo pido Perdón No, Julio Esto no te lo perdono nunca más Son crónicas invisibles Esto que estás viendo Dice Siempre va a haber una mirada como excusa Siempre va a haber una sonrisa como excusa No hay peor ciego que el que quiere ver Solo lo que quiere ver Y por la ira de su ceguera abusa Mira, esta escena es usual Él levantando la mano Ella arquivando el terror De vivir presa en su casa de un marido animal El amor no mata, no normalices el mal La violencia nos atrapa Sin un sentido, una razón Hay que nos pasa Yo me pregunto qué es lo que pasa Es el sistema que nos atrapa Con la violencia y su dolor Hay que nos pasa Yo me pregunto qué es lo que pasa Moretoneadas, golpeadas, abusadas Ya no hagas como que no pasa nada Algo habrá hecho, es la frase más escuchada Pero nadie dice que el verdadero amor no mata En 2015, 34 mujeres asesinadas A manos de su pareja o expareja Acá no caben concesiones, no caben quejas Te lo repito, el verdadero amor no mata Cuando la violencia nos atrapa Sin un sentido, una razón Hay que nos pasa ¿Qué es lo que pasa? En este mundo de cobardía A una mujer vemos caer ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién iba a decir que lo que empezó Como un amor tan feliz Iba a transformarse en esto? Un caballero puertas afuera Una bestia puertas adentro Una mujer que no es dueña de su cuerpo No es dueña de sus pensamientos Ponte crema al hombre por ser cómplice de esto Si levantas la mano, sos cómplice Y si miras para el costado, también sos cómplice Cuando la violencia nos atrapa Sin un sentido, una razón Hay que nos pasa ¿Qué es lo que pasa? Es el sistema que es una mierda Y la justicia lo acompaña Nadie dice nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo me pregunto ¿Qué es lo que pasa? Nadie dice nada Nadie dice nada Porque nadie ve nada Nadie oye nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo te pregunto ¿Qué es lo que pasa? La violencia mata Y nos tiene corriendo en un laberinto Cuando la violencia nos atrapa Sin un sentido, una razón Hay que nos pasa ¿Qué es lo que pasa? En este mundo de cobardía A una mujer vemos caer ¿Qué es lo que pasa? Nadie dice nada Julio Ah, mi hijo ahí está Julio Ah, muchachos, seguís mal ¿Qué pasó? Es que no sé, Congo Te juro que no es una excusa Pero no sé qué fue lo que me pasó A ver, este tema a mí me tiene realmente muy mal Bueno, justamente de eso te quería venir a hablar ¿De qué? Te está buscando el rey, loco Quiero hablar contigo ¿Pero qué? ¿Le contaste el problema que tuve con mi mujer? Tu ex Ex-mujer Gracias, Conguito Seguí metiendo el dedo de la sacada Bueno, ta, ta, ta Dejate de pavada ¿Pero qué es esto? Ay, la puta madre ¿Y vos, Congo? ¿De qué lado estás? No, 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 mi rey Yo estoy siempre de su lado Lo que pasa es que le cuento Mire, Julito tenía un problema con la mujer Bueno, en realidad con la ex-mujer No quiero chismes Ah A usted lo andaba buscando Es lo que me faltaba Sí, a usted, Julio Venga, no tenga miedo A ver Así que le andan metiendo cosas raras en la cabeza a Congo, ¿no? No, nada que ver Lo único que le mostré a Congo fue lo que hacía No, 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 me venga con esas cosas Que acá estamos hablando de otros temas De acá sacó toda la información para dar las respuestas Acerca a las preguntas sobre las raíces del candombe, ¿no? No, señor Eso yo ya lo explico No quiero más excusas Mire, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pruebita A ver qué le parece Si usted fuera tan amable Sin esta ayudita De contarnos a Congo Y a quien habla Por ejemplo ¿Qué significados tienen los trofeos en carnaval? Son los atos a los cuales los ancestros de África rezaban Las cintas de las medias Simbolizan los látigos que recibían los esclavos Preguntale vos Yo no sé cómo funcionan los aparatos Dale, pregunta vos Sí, dale Bueno, mirá Julio Mirá Julio que te hace una pregunta muy, pero muy difícil Vos dale, vos dale Julito Sí ¿Quién va a salir el primer premio en el concurso de Negri Uluhuelo este año? Este año es mi moreno, confirmalo Mi moreno, está bien Se terminó Mire que no me convenció para nada con ese tema de la globalización Tampoco lo convencí con eso Esto en realidad no sirve para nada ¿Cómo va a decir eso? Para lo único que sirve es para que los niños no toquen un libro ni de carambola Ya no saben cómo se escribe en manuscrito Están todo el día conectados con el aparatito Meta, que meta, parecen enajenados Y claro, eso ustedes llaman innovación Y bueno, delen con la innovación Sigan innovando nomás ¿Sabe qué? Sírvase Sigan nomás innovando con el candombe ¿Que sabe dónde van a desfilar? Por ahí, por el aparatito No, no, escúcheme, Congo ¿Qué me viene? No, conquito No, pero por favor El mundo está conectado por intermedio de un celular Y con sus aplicaciones te lo encontrarás Pero del pasado muchas cosas nos van a dar Tan solo con una tecla la comparsa podrás hallar Para, 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 para Para, para, para Dando on BEglobalizado por intermedio de un celular Para, 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 para Para, para Dando on BEglobalizado por internet te lo encontrarás Muchas cosas ocuparás en tu envío de comentarios y otros comentarán No te alcanzará el tiempo para llegar a decidir Y con tantas respuestas el celular lo hará por ti Candombe globalizado por intermedio del celular Candombe globalizado por internet tú lo encontrarás Estamos todos globalizados Chiquirina Si extrañas a tu familia las redes te tardarán Muchas veces pensamientos y otros comentarán Un pájaro a su lado te va informando en tiempo real Tendrás muchos amigos sin apartarte del celular Para papá, para papá, para papá Candombe globalizado por intermedio del celular Para papá, para papá, para papá Candombe globalizado por internet tú lo encontrarás Cuando haya que madrugar Para papá, para papá, para papá Ya no podrás perderte Para papá, para papá, para papá Si te acosa la rutina Con su mágica pantalla maneja tu vida el celular Para papá, para papá, para papá Candombe globalizado por intermedio del celular Para papá, para papá, para papá Candombe globalizado por internet tú lo encontrarás No se olviden de whatsappearme Chau Aplausos Y ahora Vamos a la prueba final Y después de la misma Ahí voy a decidir Si ustedes van a desfilar o no Me permite por favor Muchachos Vamos a hacer ahí unos acordes Vamos a demostrar Dónde están las raíces puras de Candombe Arriba, vamos Se mamó el rey Se mamó el rey Se puso el pedo el rey Espectacular Espectacular ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Cómo nos va a gustar Rey Volver a escuchar ese Candombe tradicional Candombe puro Le hago un segundito Tengo una cosita para usted Muchachos Vamos a regalarle a nuestro rey Nuestro mejor Candombe ¿Puede ser? Nico Va Un minutito Escuchen Tengo que escuchar un poquito Pásame, pásame Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que va Pa, 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 pa Esto te va Perdón, salió más o menos Escucha acá Justamente por eso de los cortes es que ustedes están acá Aunque le tengo que reconocer algo Dígame No me desagradó para nada el corte Le diría más Hasta me gustó Bueno, caramba Así que, bueno Le falta Le sigue faltando algo A usted siempre le falta algo A mí me falta algo Todo el tiempo le falta algo ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Escúchame una cosa ¿Qué vas a decir? Yo sé lo que le falta a usted Ojito con lo que vas a decir, Julio A usted le falta Integrarse, mi viejo Usted Quenado con el tema de la innovación Ya está grande Veo que le da el escabio Escúchame Tiene que cuidarse Innovación No significa una mala palabra A usted lo que le falta Es integrar Las comparsas Lo que hacemos es integrar Ahí va a encontrar gente de nuestro color Blanco, gordo, flaco, petizo Enano Más alto Hombres y mujeres ¿Gordos? Eso es el candombe, mi rey Integración Venga, venga que yo quiero hablar Con un poquito Yo le quiero contar Vamos, mi rey Se vino la integración A ver la palmito como dice Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Es Parece que en las esquinas Se están juntando Ambores de los barrios Que nos vieron crecer Vecinos en sus casas Se están preparando Una nueva llamada Imagina los tambores ya van sonando Integración La comparsa morila de flor y la brillante Integración Todos unidos por el candombe Celebramos la integración Eso La luz se le abre en camino al estandarte Evocan los trofeos Sacredo ancestral Bailan flameando al viento Las banderas En esa que también Es nuestra identidad Hoy con mi gente Candomera Yo voy cantando Integración Con las esquinas Los tambores ya van sonando Integración La comparsa morila de flor y la brillante Integración Todos unidos por el candombe Celebramos Integración Eso Ahora lo dice Integración Vamos mi gente Intégrense a nosotros Arriba esas manos Arriba esas manos Es hora de que estén con mi morena A ver Todo el mundo Haciendo madera Cha, 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 cha Vamos Integración Cuando el barrio Vienen sonando los tambores Integración Con los chicos Piano repica Y baila de flores Integración Y vega voto Y la paz viene bajando Integración Mi morena Con su bailarina Y danzando Integración Integración De lugar a la mamá vieja Y el granillero Bajadores eternos De la tradición Gira el ritual En las manos Del escobero Y las bebés Que bailan Con el corazón Integración Hoy con mi gente Canto, pena Yo voy cantando Integración En las esquinas Los tambores Ya van sonando Integración La comparsa Morirá de flor Irá brillando Integración Todos unidos Por el canto Que celebramos Integración La integración La integración Muchachos Vamos a rezar Sí El rey está deliberado No sé qué grado está haciendo Pero vamos a rezar Te dije El talismán De la cuerda ¿Sí? El talismán De nosotros ¿Ya? Vamos a rezar Julio 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué tenés ahí? Esto es un talismán ¿Un talismán? Sí ¿Para qué sirve? Sirve para la suerte Y para alimentar la fe ¿La fe? ¿La fe en qué? La fe en que vamos a poder Llegar a la llamada Congo La fe en que de una vez Por todas Vamos a poder salir de acá La fe que dejamos de ser Desaparecidos Loco Esta gente tiene familia Hijos, hermanos Primos, sobrinos Basta Quedate tranquilo Julio Ahora el rey Ahora el rey Son Julio Nadie merece estar desapareciendo Muchachos Vamos a salir de la llamada Papá Abrir con el rey Vamos a morir Vamos a salir de la llamada Papá Cuando pierdas la esperanza El recuerdo será Tu talismán Aunque el dolor te parte el alma Nunca te canses de buscar Cuánta gente inocente desaparece Tantas mentiras sin respuesta Como luces que se apagan de repente Y nunca vuelves a brillar Hay una silla con tu silueta en mi living Hay un plato con tu comida en mi mesa Si hay un lugar más allá No me olvides Yo te llevo siempre en mi cabeza Y en esa tristeza llevo tatuado tu ángel Llevo tu voz Me dicen que no puedo callarme Cuento los segundos que faltan para verte Y aunque hayas desaparecido Voy a olvidarte Cuando pierdas la esperanza El recuerdo será Tu talismán Aunque el dolor te parte el alma Nunca te canses de buscar Cuántas balas nos robaron la alegría Sueños rotos en el camino Cuántas personas dijeron hasta luego Y no volvieron Nunca más Si por pensar distinto Por ser distinto Te matan como una mosca Y siguen en sus asuntos Quieren hacerme creer Que te llevaron por un buen motivo Para mí siempre serás un desaparecido Y vivo peleándole al tiempo Que intenta borrar tu recuerdo Tengo una sonrisa y un lamento A veces en la brisa A veces en el viento Me llega el mensaje Que este no es el final del cuento Cuando pierdas la esperanza El recuerdo será Tu talismán Aunque el dolor te parte el alma Nunca te canses de buscar Cuando pierdas la esperanza Cuando pierdas la esperanza El recuerdo será Tu talismán Aunque el dolor te parte el alma Aunque el dolor te parte el alma Nunca te canses de buscar Nunca te canses de buscar Nunca te canses de buscar Y nosotros todos Lo mandamos al Villar de Boca Ojalá todos los desaparecidos Tengan un toto Alguien que grite a los cuatro vientos Esta verdad formidable del corazón Bueno gente Se va mi morena Chao gente Gracias Por cada barrio que fui Y cada calle que vi Me morí de la emoción Con tanto amor La ciudad se iluminó Con el toque del tambor Con el brillo de la gente En cada esquina La vida es un carnaval Se ríe y sufre igual O es otra canción Que nada empieza o se termina Y aunque esto suene al final Quiero volverte a encontrar Siempre hay algo nuevo esperando empezar Por eso quiero cantar Contigo quiero bailar Siempre hay una melodía para dar Mi morena no se va Si fue regola de cas Se quedará sonando en tu corazón Un poco de agua en el mar No llega a endulzar la sal Pero un caldón Que en la sangre no hace mal Un poco de agua en el mar No llega a endulzar la sal Pero un caldón Que en la sangre no hace mal Por cada barrio que fui Cada calle que vi Me morí de la emoción Con tanto amor La ciudad se iluminó Con el toque del tambor Con el brillo de la gente En cada esquina La vida es un carnaval Que se ríe y sufre igual Y no es por una canción Que nada empieza o se termina Y aunque esto suene al final Quiero volverte a encontrar Siempre hay algo nuevo esperando empezar Por eso quiero cantar Contigo quiero bailar Siempre hay una melodía para dar Mi moneda no se va Si fuera y vos la dejás Se quedará sonando en tu corazón Un poco de agua en el mar No llega a endulzar la sal Pero un caldón Que en la sangre no hace mal Un poco de agua en el mar No llega a endulzar la sal Pero un caldón Pero un caldón Y la sangre no hace mal Si la luna Vuelve a brillar Si febrero vuelve a sonar Mi morena no se va Si fuera y vos la dejás Si fuera y vos la dejás Se quedará sonando en tu corazón Un poco de agua en el mar No llega a endulzar la sal Pero un caldón La sangre no hace mal Un poco de agua en el mar No llega dulce a la sal Pero un candombe en la sangre no hace mal 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 La sangre no hace mal